Argelia hasta ahora sigue manteniendo silencio absoluto si siguen o no congeladas las cuentas bancarias. Y eso después de la confusión que han generado sus últimos dos comunicados que negaban haber dado instrucciones y aseguran que se trata de una maniobra para estigmatizar a Argelia sobre una supuesta congelación del comercio exterior con España. Pero ayer tampoco se reunió el habitual Consejo de Ministros de los Domingos donde se esperaba que hubiera alguna reacción por parte del gobierno. No se sabe por qué no se celebró, aunque el país sí se quedó colgado sin internet ni telefonía móvil durante horas para evitar que 700.000 estudiantes que se examinaban de selectividad pudieran copiar. Eso da idea de la opacidad que mantiene el país. La prioridad para el gobierno es reconducir las relaciones diplomáticas con Argelia. Por eso pide al país magrebí dar marcha atrás en su ruptura del tratado de amistad con España. Y desde luego el gobierno de España y desde luego las instituciones europeas lo que van a hacer es trabajar continuamente para que cuanto antes se restablezcan las relaciones. Sus socios de gobierno atribuyen la crisis al cambio de postura del PSOE sobre la cuestión del Sáhara. Cuando uno gira su posición política eso también conlleva circunstancias como lo que se ha producido en Argelia que nos tiene preocupados. El Partido Popular considera que la política de Pedro Sánchez en el Magreb deja España a merced de Marruecos y Argelia. Ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a la vez a Argelia y a Marruecos en que España tiene un gobierno del que uno no se puede fiar. Desde la Comisión Europea continúan trabajando para aclarar la situación tras advertir a Argelia con represalias si no reconduce su relación con España. De momento Argelia guarda silencio tras desvincular la suspensión del Tratado de Amistad con Madrid de sus compromisos comerciales con la Unión Europea.